Bien, pues, resulta de que hay una obra que se está llevando a cabo en los manantiales, aquí en Nicolás Romero, a la altura de lo que era, o va a ser una nueva gasolinera, donde está el Soriana. Ustedes han de recordar que al pasar ahí donde baja la carretera Coronel Nicolás Romero, o Nicolás Romero, que se incorpora a lo que es ya la Avenida Hidalgo, pues siempre se hace una especie de socavón en esa zona. Pues esa zona tiene ahí prácticamente una boca de tormenta, quiere decir, tiene un brocal y tiene rejilla, porque ahí se contiene un poco el agua que baja cuando llueve, y bueno, pues que no haga mayor desastre, ¿no? Esa fue la intención de esa boca de tormenta. Pero, pues, se vence, se vence el acero, se vence el el pavimento que le echan, este fresado que le llaman, por la cantidad de camiones pesados que pasan por ahí, lo cual ocasiona constantemente hundimientos, tráfico, avería en automóviles, etcétera, etcétera. Pues el gobierno municipal anunció con boom y platillo que van a ponerle remedio de manera definitiva, y bueno, pues eso está causando, pues, estragos. ¿Por qué? Porque la movilidad se está viendo muy afectada, hay muchísimo aglomeramiento de camiones, porque todo mundo, aparte, aparte de que hay ahí obra, pues nos quedamos viendo bien, este, como si fuéramos a resolver algo viendo lo que pasa, si ya sabe lo que está pasando, y aumentele usted que los policías, flamantes policías de tránsito, no sirven para nada más que para morder y aprovecho el espacio. Si ustedes son víctimas de que una patrulla de tránsito los pare, tránsito municipal, hablo, ¿eh? Llámenos con toda la confianza del mundo a NTV, ya tienen mi número celular, si no ponlo en pantalla, por favor. En ese momento, ustedes pueden iniciar a grabar, sáquenle fotos al policía, pero lo más importante es que graben la conversación, donde ellos les digan que los van a poner a disposición del C4, que los van a infraccionar, porque todavía no pueden infraccionar. Hoy lo estuve checando con la autoridad municipal, y me dijeron, Arturo, vamos a publicar un WhatsApp para que la gente denuncie directamente aquí al Palacio Municipal, porque los policías nos respetan. Otro dato que me comentan, pues son policías recién egresados de la academia, y no sé si también les enseñaron a robar, porque lo hacen muy bien, extorsionar, amedrentar a la gente, y yo vuelvo a decir, si la policía municipal de tránsito, tránsito municipal, la trajeron o viene a morder, extorsionar y a molestar a mi gente de Nicolás Romero, mejor que se larguen, de verdad, porque yo sí sería capaz de encabezar una manifestación en contra de la policía de tránsito municipal. Sí lo haría, claro que sí lo haría, porque la movilidad urge y es para, es fue el motivo exacto, el motivo, o más bien, la circunstancia perfecta para solicitar la municipalización de tránsito que ayude a la movilidad de Nicolás Romero, pero no ayuda, porque no hay una sola patrulla en la zona donde están arreglando el manantiales, por eso viene una colación en el comentario, no hay una patrulla que esté moviendo el tráfico, que les diga a los, a los de transporte público que no hagan parada ahí, carajo, que no estén de baboso los que pasan, que si el semáforo tarda y no hay, no hay vehículos que vengan de la Nicolás Romero, pues que los dejen pasar, pero si viene tránsito, repito, y sigue haciendo de las suyas, mándenme, háblenme en ese momento, donde quiera que los paren, y vamos a sancionar a esos policías, los vamos a denunciar, y vamos a, a, a lograr que los corran, porque el presidente municipal lo manifestó, no pueden cobrar, ni, ni siquiera pueden infraccionar a nadie, sí a amonestar, párenlos, regáñenlos, y para la otra entonces sí, te vas al corralón, pero ahorita por lo menos todo lo que es, los vehículos particulares, a todos los particulares, no los pueden infraccionar ni poner a disposición, es ilegal, es un robo, es un atraco, al transporte público sí ya lo pueden infraccionar, ese fue el tema, ya está municipalizado tránsito, los pueden infraccionar, pero eso no quiere decir que, ah, pues ya, ya ahora sí está autorizado, y dedíquense nada más a la cacería de brujas, a robar, a estar instruccionando policías de tránsito de Nicolás Romero, no, no es así, repito, si las cosas no se componen, la gente sigue lastimando a mi gente de Nicolás Romero, lo digo, si encabezamos una manifestación, vamos a ver la nota de, de ese, de fracción de tierra que están arreglando para que ya no se haga el socavón ahí en esa zona, vamos a verlo ¿Qué tal, amigo? Nos encontramos aquí a la altura del fraccionamiento de los manantiales, y bueno, pues donde estaba la activa gasolinera, que quién sabe si va a funcionar, pero el tema de hoy es el socavón prácticamente, que se está formando ahí por una boca de tormenta, que era la que ayudaba precisamente a que el agua, pues no hiciera muchos estragos, ese tipo de lluvias, pero ya hace muchos años, que ha sido reparada, 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 rellenada, hace pues un par de semanas, el presidente municipal anunció a través de su red principal, que iba a reparar de manera definitiva, ese problema que había sido reparado antes, pero de una manera incorrecta, y bueno, pues ahora está ocasionando muchos problemas viales, y es cierto, lo que hace falta destacar es que bueno, pues hubieran mandado a algunos policías de tránsito, que se hubieran haciendo la chamba para la cual fue crear tránsito, para la movilidad, pero no se han dado por ahí viendo a quién muerden. Y bueno, vamos a ver lo que está ocasionando, pero también cabe destacar que no es una obra menor, ni tampoco una obra del todo mayor, pero sí es una obra que requiere de, pues más trabajo, del que tradicionalmente se hacía, que era excavar en el punto exacto donde está la boca de tormenta, y bueno, pues añadir nada más, y ahora van a cambiar la tubería, y van a hacer una obra, repito, de mayor impacto, vamos a conocer un poquito más cerca, donde están haciendo la obra. Esa es la misma obra que viene de ahí a la boca de tormenta, ¿quién le van a hacer? Ese es el enraje, es la preparación del enraje. Preparación del enraje, ¿le van a caer el tubo hasta arriba? Hasta arriba, la mitad de la medida. ¿Ahorita están preparando apenas para abrir, entonces? Sí. ¿Cuánto va a tardar esto? Yo creo que no se va a llevar y mañana terminan. Vamos a ser rápido. Sí, rápido. Muchas gracias. Bueno, nos comentan aquí, trabajadores, que esto entró y mañana, la verdad es que esto puede llevarse más días, en presidencia oficialmente no lo dice posiblemente para el viernes, ya terminada la obra, y bueno, pues iba a causar, repito, pues mucha incomodidad y desesperación por parte de los choferes de autos que están por esta vía, porque sí se congestiona bastante, sin embargo, pues es otra vez que eso se ha determinado, porque la vida mejorará por mucho. Continuamos con más de las noticias en la TV. Pues ahí está lo que está sucediendo allí en los manantiales. Gracias.